Para poder hacer frente al pago en tiempo y forma de los sueldos de los trabajadores municipales es que el Intendente de Yerba Buena se reúne hoy con autoridades provinciales. Exactamente, sí, ya tenemos asegurado el pago de los sueldos en los próximos días y obviamente estamos ya también cerrando todos los aspectos que tienen que ver como para poder lograr un buen acuerdo para todo el año y para permitir también que nuestro municipio pueda desarrollar su potencial como siempre decimos para ser una ciudad de vanguardia que es nuestro sueño y el gran desafío que tenemos. ¿Esto implica que a los municipales en Yerba Buena se les va a pagar con el aumento? Posiblemente, estamos en eso, todavía hay algunas cuestiones que faltan por determinar pero la idea es que efectivamente los municipales ya comiencen a recibir el aumento y bueno, por supuesto se lleven adelante los pagos como corresponde y bueno, asegurando también esa paz social que necesitamos para que los trabajadores puedan trabajar con tranquilidad, desarrollar su tarea para que nuestro municipio esté a la altura de las circunstancias y bueno, obviamente siempre soñando con que Yerba Buena sea una ciudad vanguardia y haciéndole esfuerzos en ese sentido.